Hola, soy Pablo, soy Tyron, soy Uniqua, soy Tasha, y yo Austin, y somos amigos tuyos, Bacchard y Gas Todos unidos, Bacchard y Gas Y bailamos sin cesar, y nos encanta cantar, y nos vamos a quedar En nuestro patio hay un mundo por explorar Cosas increíbles podemos encontrar Y a diario salimos a jugar, amigos Todos tuyos, Bacchard y Gas Todos unidos, Bacchard y Gas Y bailamos sin cesar, y nos encanta cantar, y nos vamos a quedar Bacchard y Gas Bacchard y Gas